Protégeme Dios mío Pues eres mi refugio Protégeme Dios mío Pues eres mi refugio Protégeme Dios mío Pues eres mi refugio Yo siempre he dicho Que tú eres mi Señor Protégeme Dios mío Pues eres mi refugio Los ídolos abundan Y tras ellos se van todos corriendo Mas yo no he de ofrecerles sacrificios Jamás invocaré sus nombres Protégeme Dios mío Pues eres mi refugio El Señor es la parte que me ha tocado Y en herencia Mi vida está en sus manos Tengo siempre presente al Señor Y con Él a mi lado Jamás tropezaré Protégeme Dios mío Tú eres mi refugio Pues eres mi refugio Protégeme Dios mío Protégeme Dios mío Pues eres mi refugio Protégeme Dios mío Tú eres mi refugio